¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a resolver algunos problemas acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Hablar del movimiento rectilíneo uniforme en física es hablar de un movimiento constante, de un movimiento que siempre permanece, de una velocidad que es constante. ¿Ok? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, si nos piden velocidad, esta es la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad, y distancia es igual a velocidad por tiempo. Estas fórmulas, es importante que ustedes sepan para qué sirve cada una de ellas. ¿Ok? Y si pueden aprendérselas, pues sería bueno para ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a mirar de qué se trata y qué es lo que nos piden. Ahora bien, el primer problema tenemos nosotros, por ejemplo, calcular la velocidad de un móvil que va con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con una velocidad constante. ¿Ok? Y recorre, recorre 1.5 kilómetros. Ya sabemos que nos está pidiendo la velocidad, así que podemos ponerle que velocidad es igual a incógnita. Luego, recorre. Al decir recorre, quiere decir, es una distancia. ¿Ok? Porque, pues, lógicamente lo que se está dando es 1.5 kilómetros. Kilómetros no puede ser tiempo, ¿correcto? Oh, ok. Entonces sería 1.5 kilómetros. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más no está? ¿En qué tiempo? En 20 minutos. No te dice el tiempo, pero tú sabes que 20 minutos, pues, es tiempo. ¿Ok? Tiempo equivale a 20 minutos. ¿Ok? Entonces, como me está pidiendo velocidad, yo voy a utilizar la fórmula de velocidad. Esta es velocidad, esta es para sacar tiempo y esta es para sacar distancia. La D es de distancia, la B es de tiempo y la T, la B es de velocidad, la D es de distancia y la T es de tiempo. Muy bien. Una de las cosas importantes para resolver un problema antes de utilizar la fórmula es que las unidades, ¿verdad? Las unidades estén en un sistema correcto. ¿Ok? A veces a nosotros nos piden, ¿verdad? Aquí no nos han mencionado y nosotros podemos escoger si la queremos en kilómetros por hora, en metros por minuto, en metros por segundo, etc. A veces si nos dicen, calcularla en kilómetros por hora, en metros por segundo y así. A nosotros nos dicen. Entonces, pero aquí no los han dicho. Así que uno puede calcularla a la velocidad, en la unidad que uno quiera a la velocidad. Así que vamos a mirar. Aquí tenemos nosotros mil, uno punto cinco kilómetros. Yo lo voy a calcular en metros por segundo. Por ejemplo, yo quiero llevarla a metros. Entonces, ustedes tienen que saber que para llevar los kilómetros a metros, un kilómetro tiene mil metros. Acuérdense, un kilómetro. Entonces, es uno punto cinco kilómetros. Por un kilómetro, mil metros. Y como tiene punto cinco, es medio kilómetro más. Entonces, vamos a mirar. Entonces, sería uno punto cinco. Mire bien. Y el kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Dijimos que mil. Entonces, por mil. ¿Qué? Metros. Y lógicamente, nos va a dar, ¿cuánto? Uno punto cinco. Por mil. Pues, ¿cuánto sería? Pues, sería mil quinientos, ¿correcto? Mil quinientos metros. Ahí está. Mire bien. Ya tenemos lo que es. El uno punto cinco en metros. Ahora bien. Como yo dije que quiero en metros por segundo. El tiempo tiene que estar en segundo. Ok. Aquí le voy a poner. Lo quiero en metros por segundo al cuadrado. Ok. Porque, perdón, no es al cuadrado. Esa es la aceleración. En metros por segundo. Esto es metro. Ahí está el metro. Esto es segundo. Aquí los minutos los vamos a llevar a segundo. Entonces. El minuto. Un minuto. ¿Cuántos segundos tiene? Tiene sesenta. Ah, entonces decimos. Ok. Veinte. Y aquí. Un minuto. Un minuto tiene sesenta segundos. ¿Se ven? Entonces igual. Veinte por sesenta. Aquí tenemos mil doscientos. Ok. Mil doscientos segundos. Ok. Muy bien. Ya está ahora en las unidades que yo quería. Yo quería en metros por segundo. Esto está en metros. Y esto está en segundos. Y vamos a aplicar ahora la fórmula. La fórmula dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces ponemos aquí. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces velocidad es igual. En lugar de la D. Ponemos lo que corresponde a la D. Que sería mil quinientos metros. Y abajo en lugar del tiempo ponemos lo que equivale al tiempo que es mil doscientos segundos. ¿Sí? Entonces tendríamos que velocidad es igual. Mil quinientos dividido para mil doscientos. Entonces agarremos la calculadora. Nos va a salir uno punto uno punto uno. Uno punto dos por ahí. Vamos a ver. Mil quinientos. Dividido para mil doscientos. No da uno punto veinticinco. Miren usted. Uno punto veinticinco. Esa era la velocidad. ¿Ven? Metros por segundo. Oh, miren bien. Metros sobre segundo. Entonces esta es la velocidad constante que iba el móvil, el vehículo, ¿verdad? Uno punto cinco veinticinco metros por segundo. O sea que en cada segundo recorría un metro veinticinco. ¿Se ve? Un metro veinticinco. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver el otro problema. Ya aquí ya he resolvido esta es la velocidad. Vámonos al de acá. En el problema número dos habla de qué? De un motociclista. Dice que un motociclista recorre cuatro mil ochocientos metros. Con una velocidad de qué? De treinta y cinco kilómetros por hora. Y dice calcular el tiempo transcurrido. Ok. Muy bien. De la misma manera tenemos que poner velocidad, distancia y tiempo. Muy bien. En la velocidad, ¿qué tenemos en velocidad? Ah, velocidad aquí la tenemos, mire, treinta y cinco kilómetros por hora. Luego distancia, tenemos cuatro mil. Aquí está, recorre cuatro mil ochocientos metros. Muy bien. Y tiempo. Ah, eso es lo que nos piden. Calcular el tiempo transcurrido. Entonces eso es lo que no tenemos. No, no, no tenemos. Tenemos que conseguirlo. De la misma manera, aquí no nos han preguntado si queremos en minutos, si lo queremos en segundos, si lo queremos en horas. Uno de usted puede decidir qué poner, pero usted va a tener algunas opciones de respuesta. Y mire usted, cuando saque, si compare. Ah, caramba, yo la saqué en horas, pero aquí solamente hay minutos. Pues lleve las horas a minutos. Entonces para eso es muy importante que usted tenga una tablita o algo que le diga. Un kilómetro y mil metros. Un metro, cien centímetros. Un centímetro, si me entiendes, diez milímetros, por ejemplo, ¿verdad? Una milla, uno punto, uno punto dos o uno punto, uno punto seis kilómetros, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo cosas que vamos a necesitar. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí entonces cuánto sería, en qué lo queremos sacar. A ver, a ver, a ver. Vamos a sacar, mire, ya de antes conseguimos el segundo. Vamos a sacarlo en minutos ahora. Minuto, ¿ok? En minutos. Muy bien, vamos a ver. Entonces, como la queremos en minutos, pues lógicamente vamos a sacar primero el tiempo. El tiempo nos van a dar en horas y después las horas las convertimos en minutos. Y ya estamos, ¿ok? Pero aquí tenemos kilómetros y acá tenemos metros. De toda manera tenemos que llevar, ¿qué cosa? Los kilómetros, ¿a qué? A metros, porque aquí hay metros. No podemos mezclar los kilómetros con los metros. O los dos son kilómetros o los dos son metros. ¿Estamos? Como este está solito, es hora, ya no hay más hora, no hay tiempo. Entonces, por eso, después lo podemos reducir. Pero, mientras tanto, decimos, el kilómetro es un kilómetro. ¿Cuántos metros tienes? Mil. Eso ya te lo tienen que ir aprendiendo. Entonces, sería 35 por mil, mire bien, por mil metros sobre y sigue siendo hora, si usted quiere. ¿Ok? Lo vamos a sacar en hora y después lo reducimos. Si quiere, lo puede reducir ahí mismo. Dice, una hora tiene 3,600 segundos, por ejemplo, ¿eh? Como guste. ¿Ok? O una hora tiene 60 minutos. Si lo íbamos a sacar. Vamos a sacar aquí el minuto, vamos a ponerlo. ¿Ok? Muy bien. Ya, ya está el metro. Vamos a multiplicar entre 35 por mil, pues 35 mil. ¿Ok? Metro. Aquí le falta un cero, un cero, me falta un cero. Aquí está, 35 mil metros por hora. Ok. Ahí está. Seguimos. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Pues como me piden tiempo, yo voy a utilizar tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ok. Tiempo es igual a distancia, distancia sobre velocidad. Sobre velocidad. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, tiempo es igual. Y en lugar de distancia, le copio lo que tenemos de distancia, que es 4,800 metros. Y de velocidad, porque la velocidad está abajo, sería 35 mil metros sobre hora. Entonces, tiempo va a ser igual. Y decimos, mire bien, 4,800, 4,800, dividido para 35 mil. Y me va a salir 0.14. 0.14. Los metros con los metros se anulan y me quedan horas. Ahí está la H de hora. Horas. Oh, ok. Es en el caso, que le pidan horas, así se saca la hora. Tiene que venir la hora. Pero, como lo habíamos pedido, ¿en qué? En minutos, lo llevamos a minutos. Y decimos, tiempo va a ser igual a 0.14. Y la hora, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. Entonces, mire, le pone 60 minutos, porque una hora tiene 60 minutos. Entonces, el tiempo va a ser igual a 0.14 por 60. Y saldría 8 minutos, 8.4 minutos. Mire, hay muchas personas que se equivocan y dicen, ah, mire cuánto me salió. 8 minutos y 4 segundos. No es así. No quiere decir que porque va después del punto decimal, ya del minuto se convierte a qué? A segundos. Cuando no es así, es 8 minutos enteros, 8 minutos y punto 4, también son minutos, pero es décima de minutos. 8.4 minutos. Los dos son minutos. Este es entero y este es la décima de minutos, cuatro décimas de minutos. Ok. Entonces, esta sería la respuesta, jóvenes. Así es que, pues, vayan viendo cómo se resuelven estos tipos de problemas. Muy bien, jóvenes. En el problema número 3, como ustedes se dan cuenta, pues, se trata de un tren. Dice que un tren va a 45 kilómetros por hora para poder hacer un tiempo de 90 minutos. Oh, se mueve a esta velocidad para poder hacer 90 minutos en llegar a su destino. Oh, ok. Quiere hacer, quiere llegar a tiempo. Ok. A 90 minutos. La pregunta es, calcular la distancia recorrida. Entonces, como nos piden la distancia recorrida, aquí está, distancia, no, es incógnita, distancia es incógnita. Luego, velocidad y luego tiempo. Ok. Entonces, esto no lo sabemos. Ok. Y la distancia, pues, no nos dicen en qué quiere. Pues, yo la quiero sacar en metro. Vamos a sacarla en metro. Ok. En metro. Y la velocidad, la velocidad sí tenemos, dice que va a 45 kilómetros por hora y eso es velocidad. No, 45 kilómetros por hora. Y el tiempo, pues, dice, ¿cuál es el tiempo? Aquí está, hacer un tiempo de 90 minutos. Ok. 90 minutos. Ok. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos que revisar, como queremos que la distancia sea en metro, ok, tenemos que ver que esté en metros, ok. Las horas no me preocupan, ¿verdad? Ni los minutos tampoco. Porque tienen que ponerse a la misma unidad. Ok. Bien, entonces, los 45 kilómetros por hora, como estos kilómetros tienen que hacerse metro, porque eso es lo que nos piden, y las horas tienen que estar en la misma, en el mismo tiempo, la misma unidad, entonces, o los dos son minutos, o los dos son horas, o los dos son segundos, como guste, ok. Entonces, como esto ya es minuto, pues, hagamos los minutos también, pues. Entonces, esto va a ser igual. Esto ya no se va a mover porque va a ser minuto. Este se va a mover de kilómetros a metro y de hora a minuto. Entonces, ponemos 45, y en lugar de kilómetro, ponemos que un kilómetro tiene mil metros, vean. Ahí está, mil metros. Muy bien. Y la hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Ajá, ahí está. Y entonces, nos va a dar un total de, ¿qué? 45 por mil y dividido para 60. ¿Cuánto nos sale? Vamos a mirar, ¿ok? Vamos a hacerlo. Coja su calculador, ustedes también, por favor. Y digan, 45 por mil. Ahí está, 45 mil. Dividido para 60. Dividido para 60. Ahí tenemos, 750. Mira bien. 750, ¿qué? Metros por minuto. Metros por minuto. Ah, ok. Muy bien. Ya tenemos, vean. Esta la tenemos en metro. Y esta que tiene minutos, también tiene minutos. Ok. Eso es importante, tener todo igual. Muy bien, ahora sí vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Pues la de distancia. La fórmula de distancia. Aquí está. A ver, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ok. Entonces, nos vamos acá. Y decimos, distancia es igual. Mire bien. Velocidad por tiempo. Entonces, aquí ponemos distancia es igual. La velocidad ya la sabemos. Aquí está. 750 metros por minuto. Ah, como está multiplicando, le ponemos el puntito también. Ok. Distancia es igual a 750 metros por minuto por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 90. Ahí está. 90 minutos. Muy bien. Entonces, distancia es igual. Mire bien. Este minuto está abajo de la línea. Y este minuto, como no está abajo de la línea, se supone que está arriba. Entonces, el minuto se anula con el minuto. ¿Sí ven? Entonces, se va a multiplicar 750 por 90. Así que vamos a multiplicarla. Y nos quedaría 67,000. Sí, ustedes también, ¿verdad? 67,500. ¿Qué? Metros. Metros. Mire bien. Metros, jóvenes. ¿Ok? Ah, y eso es lo que nos pedían. La distancia en metro. Ah, muy bien. Esa es la respuesta. Ahora, que si ustedes la quieren en kilómetro, o acuérdense que un kilómetro tiene mil metros. Entonces, ahora, no podemos multiplicar porque para multiplicar tiene que ir de kilómetros a metros. Pero si vamos de metros a kilómetros, se divide para mil. Entonces, sería la distancia, sería en kilómetro, sería la distancia 67.5 kilómetros. Eso sería cuando dividamos para qué? Para mil, porque un kilómetro tiene mil metros y vamos de menor, de una unidad menor a una mayor, se divide. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta sería la respuesta, jóvenes. Bien, vámonos al último problema, el problema número cuatro. En este problema, aquí es un poquito diferente a los otros, miren. Porque yo me doy cuenta de que, este, déjeme, aquí está, A, A, B. Muy bien. Dice, dos trenes, A y B, A y B, A y B, A y coma B, parten en direcciones opuestas. ¿Ok? El tren A, el tren A, vamos a poner una rayita aquí, el tren A, va a 35 kilómetros por hora. Y el tren B, va a 55 kilómetros por hora. Si parten en, en el mismo instante, y ha pasado 50 minutos ya, a qué distancia está el tren A del B. Oh, está bonito, está bonito el problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer un pequeño croquis aquí, ¿verdad? Aquí está la estación, ¿verdad? Estación, ¿verdad? Esta es la estación. Partió el uno para un costado y el otro para el otro lado. ¿Está correcto? Este aquí vamos a ponerle el A, el tren A. Y este es el tren B. Ah, ahí. Porque dijeron allí que parten en direcciones opuestas, opuestas. El uno para la izquierda, el otro para la derecha. El uno para el, para el west, el otro para el east. ¿Ok? O sea, para el oeste y el este. Así sería. Muy bien. Entonces, eh. El tren A, ¿qué, qué, 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 qué velocidad llevaba el tren A? Ah, el tren A llevaba una velocidad de cuánto? Aquí dice, mire, velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Ok? Muy bien. Y el tren B va a 55 kilómetros por hora. Mire, 55. Oye, no, es que no le puse velocidad. Aquí está, velocidad 55 kilómetros por hora. Ajá, ahí está. Ya está el del A y el del B. Esa es la velocidad que van. Muy bien. ¿Qué más nos han dado? Y dice que, eh, si parten en el mismo instante. Ah, partieron exactamente iguales. Los dos salieron igualitos, como una carrera parecida. ¿Ok? No era carrera, lo que pasa es que coincidió que salieron iguales. Muy bien. Y dice que han pasado, ¿qué? 50 minutos. Entonces, de aquí para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado en llegar? Ah, desde aquí de la estación que salió el tren B, ¿qué tiempo ha pasado? Pues 50 minutos, pues. Ah, tiempo. 50 minutos. ¿Y qué tiempo ha pasado para el tren A, de aquí para acá, para la izquierda? 50 minutos. ¿Tiempo es igual a 50 minutos? Ah, mire usted. Es muy interesante, ¿verdad? Saber eso. Porque como salieron iguales, no importa si el uno va más rápido, el otro va más despacio. Es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Si los dos miran el reloj, saben que han pasado 50 minutos y 50 minutos. Quizás el uno va más lejos y el otro más cerca, pero es el mismo tiempo. Tiempo no varía si los dos salen iguales. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿a qué distancia está el tren A del tren B? Oh, ok. Si el tren A va por aquí, por ejemplo, ¿qué distancia hay de aquí hasta el tren B? Hasta el tren B. Esta es la distancia que quieren. Miren ustedes. Ajá. Le hago un pequeño dibujito para que me entiendan, ¿ok? Entonces, yo necesito saber. Como quiere, de aquí hasta acá yo quiero saber, miren. Yo quiero saber la distancia que hay de la distancia, la distancia del tren A y la distancia del tren B. ¿Sí ven? Tengo que sacarla por separado, cada distancia. Y luego los voy a sumar y ahí me sale la distancia total, lo que hay entre los dos. ¿Ok? Así que vamos a sacar la distancia. Para eso, pues, lógicamente tengo que mirar si las unidades están correctas. Y me doy cuenta que no. No están correctas. Tampoco no me piden la distancia. No sé si la quieren en kilómetros o en horas. ¿En qué lo pedirán, verdad? Ah. Vamos a sacarlas en kilómetros. Pero miren, vamos a sacarlas en kilómetros. ¿Ok? Vamos a dejar las distancias en kilómetros. Bien. Y las horas las vamos a llevar a minutos, nada más. Ok. Entonces, aquí vamos a sacar la velocidad. Pero ahora, ¿en qué? La velocidad en... Ya no vamos a llevar los kilómetros a metros ni nada. ¿Nos quedamos con quién? Con los 35 kilómetros. Pero en las horas, las horas tienen 60 minutos. Entonces, dividimos para 60 minutos. ¿Sí ven? Ok. Muy bien. Sigamos. Vamos a resolver esta parte. Distancia. ¿Cuál es la qué? La fórmula de distancia. Aquí está. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Pero antes de eso, tenemos que resolver esta partecita de aquí. Para saber bien cuánto nos va a salir. 35 dividido para 60. Vamos a mirar. 35 dividido para 60. 0.58. 0.58. 0.58. 0.58. ¿Qué? Kilómetros por minutos. Acuérdense ustedes que llevamos las horas a minutos. Y una hora tiene 60 minutos. Pero los 60 están abajo de la línea. Como están abajo, está dividiendo. Por esa razón, dividimos 35 dividido para 60. 0.58 kilómetros por minutos. ¿Ok? En otras palabras, más o menos, en cada minuto, recorren medio kilómetro. Miren, por minuto. Está, 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 está rapidito, ¿verdad? Pero bueno, esta es la velocidad. Ahora vamos a calcular la distancia. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a ponerla aquí, ¿ok? Cada parte vamos a hacer, la otra parte la voy a hacer allá. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad que vale 0.58 kilómetros por minuto. Y por el tiempo, dice, ¿verdad? La fórmula dice tiempo. Y el tiempo era 50 minutos. Entonces, distancia es igual. Entonces, multipliquemos. Punto 58 por 50. Por 50. Y me da 29, mire usted. 29, ¿qué? 29. Pero, los minutos de arriba se anula con los minutos de abajo. Entonces, me va a quedar kilómetro. Y es lógico, porque la distancia viene dada en kilómetros, no viene dada en minutos. Así que, ¿para qué vamos a tener los minutos? Ya tenemos, ¿qué? La distancia A. Mire bien, la distancia A del tren A. Ahora vamos a ver la distancia del tren B. De la misma manera, tenemos nosotros que, ¿qué? Que, pues, este, hacer lo mismo, ¿verdad? Al decir hacer lo mismo, quiere decir que tenemos que, pues, hacer el mismo procedimiento. No, 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 no. Gracias.